¿Quieres saber las verdades sobre el despojo de tierras y aguas en el Caribe colombiano? Este 6 de agosto, de 3 a 5 de la tarde, expertos, líderes y víctimas de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y paliqueras, hablarán sobre los impactos y resistencias de estas comunidades. Te esperamos. Transmisión por los canales de la Comisión de la Verdad, Facebook Live y YouTube. Gracias por ver el video.